Estamos de vuelta con más noticias, dos supuestos extorsionistas se salvaron de morir en manos de una turba enardecida y mediaciones del mercado de Santa Luisa en Chinautla. Según testigos, los criminales fueron sorprendidos fotografiando los comercios del sector. ¿Qué querés hacer vos entonces? Lincharlo, quemarlo. ¿Eso querés hacer? No, no, no. Él no nos presenta nada. ¿Eso querés hacer? Entonces yo coordinó otra cosa. Por eso estoy diciendo a vos. No, nosotros no. ¿Eso es que vas a hacer? No, no, espere. Vamos a esperar a que él nos entrega el documento. Nos entrega el documento y no viene nadie. Los va a solicitar, los va a quemar. Es que no. Si ustedes me levantan la voz a la gente, se van a levantar más. Entonces, tranquílense. Al momento de ser retenidos, indicaron que trabajaban para una empresa de abarrotes y necesitaban levantar un censo por ser un negocio nuevo. Autoridades de la Policía Nacional Civil intervinieron para evitar que los supuestos trabajadores fueran rociados de gasolina y quemados. Durante la discusión, los sospechosos pidieron que llegara el supuesto representante de la empresa para que presentara la patente de comercio y los papeles en donde hacía constar que realmente eran empleados del negocio. ¿Qué querés hacer vos entonces? ¿Lincharlo? ¿Quemarlo? ¿Eso querés hacer? No, no, no. Él no nos presenta nada. ¿Eso querés hacer? Entonces yo coordinó otra cosa. Por eso estoy diciendo a vos. No, nosotros no. ¿Qué vas a hacer? No, no, espere. Vamos a esperar a que él nos entrega el documento. ¿Nos entrega el documento? ¿No viene nadie? ¿Los vas a linchar? ¿Los vas a quemar? No, es que no. Si ustedes me levantan la voz a la gente, se van a levantar más. Entonces, tranquílense. Finalmente, y ante la mediación del ejército, lograron un acuerdo para trasladar a los capturados a un juzgado y allí poder solventar la situación. Decime, no, decime. ¿Lo vas a quemar? ¿O qué vas a hacer vos ahora? Te estoy explicando el procedimiento. ¿Qué vas a hacer vos? ¿Vos me reafirmás que ellos se van a caer adentro por esto? O sea que, o sea que, si yo tomo por mis decisiones, el juez me va a culpar a mí. Nosotros queremos que usted nos dé fe, ¿sí? Sí, que ellos son sus empleados. Son empleados de una empresa que está levantando un centro. Entonces, deje llevar de lo que la gente le grite, ¿ya? Señores, por favor, hemos dicho siempre, permítame. No, pero no falta menos. No, pero no grite, señora. No grite, señora. Usted, vos le estás pidiendo que te reafirme a vos. No. No, no, no. ¿Cómo me lo va a reafirmar a mí? No podemos hablar de esa manera, muchachos. Es que te lo estás diciendo, si él viene y te dice, sí, son mis empleados. No. Ya caímos. Yo le estoy explicando a él. No, que él me identifique sus empleados y que me identifique sus documentos. Es que a mí no me vas a dormir. El problema es que ellos no venían identificados. Ese es el problema. Entonces, mire, lo que ellos quieren... ¿Dónde está el carnet? ¿Qué tiene el carnet? Sí, ahí está, ¿verdad? Este es su carnet. De que ellos son sus empleados, ¿sí? Nosotros ya les dijimos a ellos de que mantengamos la calma, ¿sí? Sí. De esa manera vamos a solucionar el conflicto, ¿verdad? Lo que se está haciendo es levantando un censo. Porque queremos ver en dónde podemos... Yo creo que un censo no es necesario pedir una autorización. Mira lo que provocó no pedir tu autorización. Por eso. Entonces, nosotros estamos aprendiendo eso, ¿me entiendes? No podemos nosotros, ¿cómo te digo? Saberlo todo porque somos nuevos en este trabajo. Ya, o sea, no es ningún delincuente el que se vino para acá. Entiendo yo perfectamente que eso no es un carnet como tal. Me disculpo ante ustedes porque es un error que nosotros cometimos, pero en realidad no estamos haciendo nada malo. Si no, yo no hubiera venido acá, pues... O sea, si hubiéramos estado haciendo algo malo, no vengo yo a meterme aquí para razonar con las personas, ¿verdad? Los vendedores aseguran que su acción es porque están cansados de tanta violencia y extorsión y advierten a quienes pretendan delinquir y sean sorprendidos que serán linchados. De hoy en adelante, la próxima vez, ya no vamos a necesitar de autoridad, sino que de una vez van a hacer justicia a ellos, van a lincharlos. Así es de que si alguien cree y quiere meterse, pues... Que lo lamentamos porque definitivamente los compañeros están unidos y ellos sí van a linchar definitivamente y ya no van a estar esperando tanto. Pasaron de ser una constructora, después una distribuidora. Aquí todos los distribuidores que vienen llegan a todo con nuestros compañeros, pero trayendo su producto de muestra y ellos no traen ningún producto.